Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los 7 mares. Siempre quise decir eso. Hola Nakamas, soy el Yeti de Bruta Cocina. Y estoy acá para contarles que hoy, el Pirata va a estar haciendo 24 horas de los recetones más híbridos de Bruta Cocina. Así que Pirata, amigo, gracias por esta invitación. Te mando un fuerte saludo desde Argentina y espero poder vernos pronto. ¡Híbrido! Muchas gracias, Yeti. Me lo habéis pedido hasta la saciedad. 800.000 millones de porrocientos de comentarios pidiéndome que haga 24 horas haciendo recetas de Bruta Cocina. Y como bien sabéis, este pirata siempre cumple con sus deudas. Es un poco Lannister. Así que, oh sí, Nakamas, bienvenidos a la Cocina del Pirata, donde vamos a hacer 24 horas de Bruta Cocina. Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los 7 mares. Bienvenidos a la Cocina del Pirata. Si os soy sincero, yo también tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque el tío es un tipazo, es un grosso, como dicen allí en Argentina. Son las 8 de la mañana y vamos a ver qué vídeos tiene para hacer de desayunar. Vamos a ver, ok. ¿Qué es esto? Sanguche de departamento, ¿vale? Si está duro como el tío Antonio, también zafa. El tipo que le pasó aquí. Si está duro como el tío. Maldito genio. ¡Híbrido! Vale, este parece muy facilito, pero para desayunar uno necesita mucha energía, mucho power. Así que vamos a ver otra cosita, a ver si tiene algo de beber. Oh, ok. Un batido de plátano. Arrancamos rompiendo la fruta que no le gusta el dinero. Claro, no quiere dinero porque la plátano. Bueno, pues vamos a hacer estas dos recetas y le vamos a dar mucha caña a este desayuno. Here we go. Te hiciste el macho alfa y te fuiste de los de tus viejos a vivir solo. Sí, me fui hace bastante y he hecho de menos las lentejas de mi madre. Empezamos rompiendo los huevos en un plato. Los embriones de pollo. Le echamos un chorrito de jugo de vaca. Sal al gusto. ¿A qué gusto? Pues al tuyo que es el que... Sí, pibe, no estabas haciendo recetas de Shetty. Decilo como él. Cállate, pibe. Pues entonces salario al gusto. ¿A qué gusto el salario? Pues al tuyo que es el que se lo va a comer. ¿Ya está contento? Sí. Pido perdón de antemano a todos los argentinos por mi super mega acento ultra fail lo vendo a todo gas XD. Salud, mi familia. Le damos caña a tope de Power y nos abrimos un pancito. Yo solo encontré este que es un mollete. Es el más parecido que encontré al del Shetty. ¿El tipo qué le pasó al tío? Murió de hipotermia. ¿El tipo era escalador? No, pida. Estaba robando un frigorífico y se quedó encerrado en una cámara. Los sumergimos en nuestro mejuje. Art Attack, que también sirve para hacer manualidades. Y de cabeza a la satén con manteculi derretida como Terminator. Para que se quede bien tostadito como los guiris en la playa. Pero sin que se quemen tanto como trampeti. Metemos dos lonchas de culo de cerdo industrializado. Vamos, jamón york. A que se haga un pelín. En mi vida he tostado jamón york de Nueva York. Pero sin la aceite, por algo será. Así quedará híbrido. Pero pirate, esto es muy básico. No, pida. Esto es supervivencia de departamento. Le damos la vuelta retuelca y le tiramos queso. ¿Qué va el queso? Podéis usar el queso que os dé la gana. Tiene un metido queso cheddar que me gusta mucho. Otra vuelta más. Se pirata, pero se va a marear. No, pibe. Le di viodramina antes. Ah, qué bueno. Chancho dopado. Cállate, pibe. Y ahora que esté derretido, con un movimiento de samurái. Guayapa dentro del palpe. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¡Qué tío mal manada! Calla, pistuzo. El sector nacional. Madre mía, qué desastre. Se cae todo por todos los lados. Que sí, que sí. Todo lo que tú quieras, pero ya tenemos el desayuno. Ah, no, espera. Vamos a hacer también un batido para que baje el sándwich. Atención a lo que pasó en esta receta. Pillamos un par de plátanos. Y pirata, si está muy verde. Que no, que es el reflejo del croma. Ja, no te lo creen ni tú. Piun, piun. Laser. Los pelamos con el mandril con el culo rojo. Que así es como se me quedó a mí el culo en México del picante. Que por cierto, en mi canal secundario Los Viajes del Pirata, ya estamos subiendo nuestras aventuras por México con el barbas y con Tano Villar y con mucha gente más. Así que tira para allá, suscríbete, disfrútalo y cuéntame qué te parece. Seguimos. Cortamos bajo la cinta mirada de Mutenroy, que está ahí vigilando para que la hagamos bien. Y si no, golpe de remo. Tiramos una taza de leche y una cucharada de alimento para lombrices. Azúcar, vaya. Metemos la fusión de Batman y Dora la aclaradora para adentro y que haga blablabla. Ahora en un vaso tumolón como el mío le vamos a poner la mejor cosa que han hecho los argentinos. ¿Qué pirata vas a meter a Messi? No. ¿Te lo resumo así nomás? No, ese tampoco. Hablo ni más ni menos ni más que del dulce de leche. Unas maravillas. Ah, vale. Restregamos por el vaso y echamos el bejunjocio. Y ahora me diréis, pirata, te has quedado más corto que las muletas de un cocodrilo. Pirata, te has quedado más corto que las muletas de un cocodrilo. Tranquilos Nakamas, que aquí está la solución y la hecatombe también. Solo le hemos echado la mitad del menjuje. Ahora, en lo que queda echamos otra fruta que no le gusta el dinero. ¿Por qué no le gusta el dinero? Plata no. Un poco de dulce de leche. Y de nuevo le damos a la batidora. Y aquí se formó el quilombo. Porque resulta que mi querida Nami tenía hambre. Y pasó esto. Tengo hambre humano. Pero Nami, mira lo que has liado. Aquí todo el batido por los suelos. ¿Qué es esto? La venganza se sirve en batido. Nami, no se sale a la calle. Hay que quererla así. Echamos el menjunje. Que mira, el pobrecito está llorando ya y todo. ¡Está llorando! Estoy llorando por ti. Estoy llorando por cosas de ayer. Espolvoreamos Nesquik o Colacao. Que me gustaría preguntarte tú de qué equipo eres. ¿Nesquik o Colacao? Déjamelo abajo en los comentarios. Y si lo echáis dentro, mucho mejor. Le ponemos las antenitas al marciano. Y le clavas a este licuado extraterrestre las dos antenitas. Y ahora sí, ya tenemos todo listo para desayunar. Che, pibe, ¿qué te parece este sanguche? Este está re lindo, ¿eh? Todo el queso. Bueno, bueno, bueno. Me mancho, fijo. A desayunar. Este nakama no tiene pérdida. Es un pedazo de sanguíx súper fácil de hacer y súper rico que te da toda la energía. Y como no, acompañado de nuestro súper batidito de plátano accidentado. Vamos a llamarlo así. A ver qué tal está. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué fresquito! Está muy bueno. Mira, el pobre ya tiene la cara de... ¡Sacadme de aquí! ¡Muy bueno! Es la una de la tarde. Hora de empezar a hacer la comida. Vamos a ver nuestro amigo Yeti que tiene. Vale, ¿qué es esto? Corazón que sale mal. ¿En serio te has comido un corazón, tío? Se ve que la abuela se echó un par de secretos a la tumba porque evidentemente bien no salió. ¡Ah, que la receta de la abuela! Un besito a todas las abuelas de España y del mundo entero. ¡Ah! ¡Ah! No, no, tío. No, no te comas eso. Esto me está recordando de los anticuchos peruanos, pero si dice Yeti que no le quedó bien a él, no lo vamos a hacer. Acaba comiendo solo el perro. Yo tengo gatitas. Gatitas. Estoy como loquita. Uy, aquí tiene pasta. Me apetece un montón, un poquito de pasta. Vale, parece súper fácil de hacer. Un poquito de nata, lleva ahí verduritas. Ok, pues vamos a darle a estos espaguetones. Empezamos cortando media cebolla en trucitos muy pequeñitos. Ajo como para matar a toda la saga de Crepúsculo. Sí, no me deis las gracias. La saga se tendría que haber llamado solo como las cuatro últimas letras. Esta película lo único que aportó fue que Vela quiere que Eduardo la convierta en un vampiro, pero él tiene una condición. Y ajetes tiernos. El Yeti utiliza cebolla de verdeo, que será la cebolla que utiliza Jul, pero en España no la hay, así que no pasa nada. En una satén echamos el extracto de vaca ahí, que se funda bien. Echamos el ajo y la cebolla. A la que cojo un poquito de colorcito, echamos los ajetes tiernos. Mientras tanto, en una olla grandota con agua, y que esté ya casi hirviendo, le echamos un pene de aceite de oliva. Aunque yo nunca le suelo poner esto, pero como lo echa el Yeti, yo escucho y obedezco. Echamos unos nidos de pidgey pastelil. Estos son de huevo, pero podéis usar los que queráis. Los tenemos que cocer el tiempo que marque el fabricante. ¿El fabricante de qué? Pues el de la pasta, boludo. A las verduritis le vamos a echar alimento para lombrices y salario al gusto. Echamos un bris de nata de cocinar de la de 18% materia grasa. Pero pirata, el Yeti, ¿qué he echa? Crema de vaca sordomuda. No, es que mi vaca canta, no es sordomuda. Europe live in a celebration, todos juntos. Eh, 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 ¿qué pasa ahí? Desde aquí estoy viendo que no estás suscrito ni a mi canal, ni al de Yeti, hasta el Bruta Cocina, así que vale, dale a suscribirse. Y decirte también que en nuestro Instagram e TikTok, e TikTok creo que está mal dicho, pero bueno, da igual. Hemos hecho una receta exclusiva, el de mi canal y yo del suyo, así que ir a verlo. Y ahora, seguimos con la receta. Rallamos un buen queso parmesano. ¿Qué va el queso? ¿Cuánto queso? Todo, todo el que tengáis en la nevera. Pimentona recién extraída de la molida. Y nalga de chancho industrializada. Sí, pirata, ¿cuándo cortaste eso? No, esto lo ha cortado el Yeti. Y empezás a Pikachu. Pica, pi. El chú te lo debo. Oye, ¿cuál es tu moto favorita? La mía en la que trae pizza. ¿Pero y esto qué tiene que ver aquí? No sé, tenía que meterlo en algún lado. Lo echamos para adentro y meneamos bien. La pasta ya está lista, así que le invitamos a la party. ¡Dance to the party! Con un poco de caldo de la cocción y la movemos bien como tu tía abuela Doris en la pista de baile. ¿De baile? De baile. Servimos con algo verde para que quede top of the world. Sí, será híbrido. Sí, es lo mismo. Híbrido. Ya tenía yo hambre. Vamos a probar estos fettuccini. Bueno, fettuccini. Estos espaguetones con salsa híbrida. Mira, mira. Uy, que se cae todo. Mira de esos espaguetis. Callate, boludo. Por vosotros, nada más. Wow. El sabor de los sargentes tiernos le cambia mucho el sabor, ¿eh? Y la nata, yo no soy muy fan de la nata. De hecho, yo cuando los hago, los hago con parmesano y con huevo nada más para hacer el carbonara. Pero este no está nada mal. Muy buena la comidita de hoy. Sí, 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 sí. Hora de cenar. Y además me ha dicho Yeti, dice, pirata, che, tenéis que hacer esta receta. Vos que sos un grosso, tenéis que hacerla. Cada vez me sale mejor lo del acento argentino, ¿eh? Eso está re crudo, boludo. Y es esta receta que es un coso de pollo relleno. Así se llama la receta, tal cual. Ok, que tiene ahí bacon, pollo y bien fritito. Y tiene queso. ¡Qué al queso! Perfecto, me has conquistado, Yeti. Vamos con esta. A cenar. Cortamos unas lacrimógenas en juliana, ya sabéis, la de los vengadores, con el cuchillo de adamantium premium. Así. En la sartén echamos zumo de uva procesado y para adentro la cebollita. ¿Pero es tener envidia de Bruta Cocina Pirata? Tienes razón, pibe. Él lo hace con mantequilla. ¿Pero es argentino o francés? Eh, no sé, una mezcla de los dos. Vamos a dejarlo ahí con el catífera a media temperatura para que se vaya haciendo. Ahora cogemos un pectoral de pollo bien mamado y lo cortamos en filetitos muy finitos. O milanesitas, como dice Yeti. ¿Por qué se llamará Yeti? ¿Por el hombre de las nieves? ¿O porque le dejó el corazón helado a su ex? Pues no lo sé. Estiramos un filtro transparente y metemos el pollo. Lo cubrimos con otro y... Lo vamos a sodomizar para que quede como papel de fumar. Sí, sé si te la sabes, epillín. Con la cebolla ya morenita, echamos una cucharada de azúcar. Otra de sal. ¿Qué pasa aquí que esto no va? Ah, se me acaba el nitro. Bueno, no pasa nada. Tengo que cambiarlo. Pero tranquilo, es que esto es más rápido que Toleto con diarrea. ¡Listo! ¿Qué te pensaba, Yeti, que solamente tú tienes una buena escorial? ¡Ja! Mira, la mía también es igual. No te lo creas ni tú. Lo dejamos unos minutillos más y ya tenemos la cebolla caramelizada express. Ah, no te conté, estábamos haciendo cebolla caramelizada. Lleamos más filtro transparente y colocamos la tripa de Peppa Pig. ¡Ay, tipo ese, pobre Peppa! Tampoco ha aportado mucho en la sociedad, pía. Vamos, que es panceta. ¿Por qué es panceta? Porque está entre la panza y las te... Sí, eso, eso. Pimienta negra recién extraída de la mina. La pechugota de pollo así bien estirada. Che pirata, el Yeti deja un trozo sin cubrir. Pues tiene toda la razón del mundo. Ahora, regulamos para atrás. Unas lonchas de queso del que queráis. ¡Que yo al queso! La cebolla caramelizada y lo enrollamos como si fuera un caramelito, como tú, bebé. Utilizando la misma técnica que hemos usado en miles de ocasiones haciendo chuchi. ¡Diego, sushi! Ahora se va de cabeza a la frígida de 30 a una hora, más o menos, para que se quede bien durito. Una hora después. Desenvolvemos del petróleo y lo vamos a cortar en tiritas, justo así. De como unos 3 centímetros, más o menos. ¡Vaya pintón tiene ya esto, eh! El truco del trabuco, la técnica de Hellraiser. Clavar unos palillos para que no se deshagan y no se vayan por la arbolada. Lo pasamos por huevo batido, después por pan rallado, otra vez por huevo batido y otra vez por pan rallado. Y se va de cabeza al jacuzzi burbujeante de aceite. Que casi se puede escuchar un coro celestial. ¡Colesterol, colesterol, colesterol! Hasta que queden con este doradito top. Tiene un pintón súper sabrosón, eh. ¡Mmm, sabrosón! ¡Rescatamos al náufrago Wilson! Y lo pasamos a un plato con papel absorbente. Y este es el pintón con el que queda, ¡buah! ¡Híbrido! Ahora sí que sí, el momento que todos estamos esperando. Fijaos esta maravilla, cómo se derrite, cómo se funde. Pero la pregunta del millón, ¿estará bueno? Vamos a comprobarlo. ¡Mmm! 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 ¡Guatu! ¡Mmm! ¡Qué potencia de sabor, eh! El bacon, queso y cebolla ligan a la perfección. El pollo está ahí para darte un poquito de aporte proteico. Por si acaso no tenía. ¡Mmm! ¡A eso sí! Tened cuidado con los palillos. ¡Un momento palillos! En esta te la rifaste, ¿eh, Yeti? De mis recetas favoritas de todo el vídeo. De verdad, si tenéis oportunidad de hacerlo, es una bomba calórica. Y esto, el Yeti le echa también mayonesita y esas cositas. Pero yo lo voy a echar así, tal cual. ¡Mmm! En definitiva, me ha encantado todo lo que hemos preparado de Bruta Cocina. Ha sido muy fácil y eso está chido. Está muy chido para que lo vamos a hacer todos en nuestras casas. Y si queréis que haga la segunda parte de 24 horas de recetas del Yeti, tenemos que llegar a 100.000 likes. Sí, ya sé que es bastante, pero si llegamos, hacemos la segunda parte. En fin, grometes, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Muchísimas gracias al Yeti de Bruta Cocina. Os voy a dejar su canal tanto al final del vídeo como abajo en la descripción. Me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo. Me he reído mucho con los vídeos de Yeti. Es un fenómeno con tirando todo. Este es peor que yo tirando las cosas. Y espero que al igual que nos ha gustado a nosotros, te haya gustado a ti. Si ha sido así, déjate un buen liki, 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 liki. Déjame abajo en los comentarios de quién quieres que haga el próximo 24 horas. Y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo de La Cocina del Pirata. ¡Hasta la lista, grometes! ¡Adiós! Sí, desde aquí se ve que ella tampoco te ama. ¡Híbrido!